Copiando entre particiones cifradas en Ubuntu Introducción normalmente tengo dos o tres versiones de Ubuntu instaladas en mi equipo. La versión actual, una versión anterior, y la siguiente. En estos últimos meses, en mi equipo tenía instalada Quantalk Etzal, Rarine Rintail y Southy Salamander. De esta forma, utilizaba Rarine Rintail como instalación por defecto, y las otras dos para probar las aplicaciones, y comprobar su correcto funcionamiento. Ahora bien, cuando se libera definitivamente una nueva versión, en este caso Southy Salamander, paso página entre versiones. De forma que ahora la versión de trabajo es Southy Salamander y Rarine Rintail ha pasado a ser la antigua a la espera de que liberen la primera versión de Ubuntu, TrustyTar 1, para instalarla en mi equipo y poder hacer pruebas con las diferentes aplicaciones. 2, 3, cifrado inadecuado el problema es que actualmente no tengo bien instalado las versiones de Ubuntu. Me explico, tengo dos discos duros, en uno de ellos tengo barra y en el otro barra home. En barra home tengo tantos usuarios como versiones Atari o guión bajo R para Rarine, Atari o guión bajo S para Southy, etc. Sin embargo, cuando cambio de versión tengo que copiar todos mis datos de un barra home a otro, de barra home barra tarea o guión bajo R barra barra home barra tarea o guión bajo S barra. Todo para sentirme como en casa. Además como te puedes imaginar, mi directorio barra home barra tarea o guión bajo, está cifrado. De esta manera, tengo que montar el directorio y copiar lo que necesito. Esto es tan sencillo como, ECRYPTFS MUNT PRIVATE. Sin embargo, cuando lo he intentado hoy y me ha aparecido este error, asterisco error, Encrypted Private Directory is not setup proper y asterisco, la solución lo primero que tienes que hacer es abrir un terminal, atajo de teclado CTRL más alt más T. Si Rhoot no tiene contraseña, le tendrás que asignar una. Sudo PASS WD Rhoot. Una vez tengas contraseña, entras como administrador, y ejecutas el siguiente comando, ECRYPTFS RECOVER PRIVATE. A partir de aquí, te puedes ir a tomar un café, mientras la aplicación busca todas las particiones cifradas en tu equipo, lo que puede llevarse un buen rato. 4. Una vez localizadas las particiones cifradas, te mostraré una a una preguntando, primero si quieres recuperarle y luego, si conoces la contraseña, que tendrás que indicarla, y si todo va bien, montará la partición en un directorio similar a, barra TMP barra ECRYPTFS punto liabejber. ¿Sencillo? No. Conclusiones inicialmente no estaba muy seguro de cifrar mi directorio, por lo menos mientras el equipo era de sobremesa, pero finalmente me decidí a ello. Sin embargo, ahora, con un portátil, no lo he pensado siquiera, y directamente todos mis barra home barra se encuentran cifradas porque es más sencillo que el equipo caiga en manos ajenas. Desde luego, siempre te puede ocurrir un error como el que he indicado y quedarte con cara de aba, pero como ves la solución es sencilla, así que en principio, no deberías de preocuparte. Más información, www.marksutleworld.com weblink relacionadas. www.marksutleworld.com